A pesar de que el área metropolitana de Guadalajara es de las más grandes del país y a la vez de las más contaminadas, apenas cuenta con 13 estaciones fijas de monitoreo atmosférico para más de 5 millones de habitantes, lo que resulta insuficiente para proteger a la población ante episodios de alta concentración de sustancias en la atmósfera. Así lo planteó Hermes Ulises Ramírez Sánchez, especialista en ciencias de la tierra del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, quien celebró que recientemente el gobierno del estado haya ampliado a 13 las estaciones de la red de monitoreo atmosférico. Sin embargo, señaló que esto se hizo luego de dos años de dejar caer los equipos y no considerar las zonas con mayor acumulación de contaminantes. Yo creo que para las dimensiones que tiene hoy la zona metropolitana de Guadalajara, mínimo se necesitan unas 20 estaciones distribuidas, principalmente en la parte sureste. ¿Por qué? Porque es donde tenemos las mayores concentraciones de contaminantes, lo que es Las Pintas, Santa Fe, Tlaquepaque, Tonalá, y quizás hasta la zona un poquito de Blatos es donde tenemos los mayores índices de contaminación o índices de mala calidad del aire. Todavía estamos cortos con el número de estaciones y tendríamos que ampliarla todavía a un mayor número de estaciones distribuidas en toda la zona metropolitana. Si bien el gobierno del estado presume que hay una política de reducción de contaminantes que ya dio resultados en el sexenio, en la realidad, los tapatíos solo gozan de aire de calidad cada tercer día, igual que en la administración anterior, ya que solo se fomenta la reducción de emisiones a través de la verificación vehicular y en invierno, con operativos que se enfocan en frenar la actividad de los productores ladrilleros. Yo recuerdo que el año pasado se satanizó mucho a los ladrilleros y obviamente los ladrilleros son una de las actividades productivas que más contaminan porque desafortunadamente estas gentes utilizan lo que sea para producir el ladrillo, desde desechos orgánicos como animales muertos, ya no se diga personas, creo que ha habido en algunos hornos, ladrillos, se han encontrado restos humanos, llantas, aceite quemado, de todo. Pero eso no significa que sean los principales contaminantes y los únicos. Hay industrias que sabemos que son altamente contaminantes y que no se hace nada con ellas, que pasan los inspectores cada año quizás o cada seis meses y que solamente hacen una simulación. Yo creo que sí hay que tener un piso parejo, vamos a decir, para todos y exigirles exactamente igual a todos los sectores. El especialista sugirió que hace falta una política pública permanente para fomentar la reducción de emisiones, desde la disminución de viajes en auto, que es la principal fuente contaminante en la ciudad, semaforización inteligente, reforestación urbana, mejoramiento de las gasolinas, diferimiento de horarios en escuelas para evitar horas pico, entre otras que involucran a toda la población y no solamente a los sectores más vulnerables. Para UDGTV Canal 44, Violeta Meléndez.